muy buenas a todos amigos y amigas de youtube hoy te voy a enseñar en tu correo de outlook cómo cambiar el formato de la hora que sea un formato de 24 horas lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro correo ya que estamos dentro de nuestro correo le vamos a dar la parte que dice configuración luego que hacemos clic en configuración vemos aquí abajo le damos ver todas las configuraciones de outlook hacemos clic y en esta parte donde dice general le vamos a dar la parte que dice general arriba inmediatamente vemos que aparece sombreado donde dice idioma y son horario en esta parte el formato de la hora vemos que tengo que es hasta las 11.59 pm pero si le doy aquí podemos ver que ha cambiado en el formato de 24 horas y le damos a guardar es cuanto a este vídeo hasta la próxima